Estamos en la localidad décima de Engativá, con el burgo maestro de esta localidad, que es toda una ciudad, toda una ciudad la localidad décima, Carlos Mauricio Naranjo Plata. ¿Qué significa para usted la iniciativa en estas sesiones extras de esos importantes proyectos de acuerdos locales relacionados con los consejos de paz y de adultos mayores o el consejo de salud? Creo que es claro para nosotros en Engativá que tenemos que ser líderes en su modelo de cómo nos organizamos para el posconflicto. Engativá lo que ha venido haciendo es precisamente demostrando con hechos que está organizando y que viene organizando para el posconflicto. El consejo de paz, obviamente, nos da una base importante porque propiciamos un escenario de discusión de diferentes fuerzas y generar sociales de toda la localidad en torno a temas de los grandes turistas. Ya el consejo local de sabios y sabias informas, digamos, reales y mediante las cuales nosotros propiciamos en áreas de organización social y ciudadana de nuestra persona mayor. Creemos que efectivamente la persona mayor es de los temas más importantes en los cuales tenemos que revisar. Yo lo he venido diciendo muchas veces y es que de cara a un tema de los conflictos, la persona mayor debe declararse como víctima del conflicto armado, del conflicto armado. Son muchos años generaciones entre las cuales se ha venido sacrificando la inversión social por inversión en guerra. Y ese sacrificio de inversión social ha generado muchas falencias de atención, de derechos fundamentales de las personas mayores que los vemos hoy en día. Las personas mayores, muchas personas mayores en total estado de abandono. Personas mayores que efectivamente están pasando hambre, pasando frío y que nosotros no podemos ser indolentes. Creemos que en Engatilama estamos y tenemos las condiciones para liderar y mostrar cómo podemos darle una posición de dignidad a las personas mayores. ¿Qué le podemos decir a los televidentes de multiservicios, de Telemorisco, de Canal TV Bogotá, de Bogotá Social Televisión y de luego a los representantes de los medios de adultos mayores y el informativo ciudadano sobre las víctimas y desplazados que hay en esta localidad? Porque siempre se habla de Ciudad Bolívar, por ejemplo de Monsa o se habla de Soacha, pero no se habla de esta localidad en términos de desplazamiento de las víctimas, de esas consecuencias tan honestas que están en la guerra con la política. Claro, creemos que en esta dinámica de guerra de tantos años, de alguna manera las ciudades y Bogotá, por supuesto, termina siendo casi que un ejemplo a mostrar, no necesariamente positivo, por supuesto, de cómo se empieza a poblar hacia la periferia de la ciudad. Es decir, a veces resulta más fácil para estas ciudades, hacia la periferia, llevar a la gente, y sobre todo a los más humildes, a las personas que no fueran más vulnerables, hacia la periferia. Y Engatilama termina siendo el resultado del proceso de organización de periferia. La vivienda de interés social, que se empieza a generar, donde básicamente a través de la vivienda de interés social empiezan a organizarse todas estas dinámicas de urbanización, termina dándose de manera muy fuerte en esta localidad, obviamente en esta zona del occidente y en el centro del noroccidente de la ciudad. La ciudad es un fruto, es fruto de esa dinámica. Entonces, por eso aquí tenemos también comunidades completas que hacen parte de esa victimización de la guerra. ¿Tenemos alguna cuantificación de hogares o de población y de víctimas y desplazados? Yo creo que a estas alturas no tenemos todavía informaciones precisas, reales, sobre realmente cuántas tenemos de víctimas de la guerra en esto. Y creo que eso va a ser una tarea fuerte, a través de las primeras tareas en las cuales tenemos que empezar en esta dinámica de trabajo, de este alistamiento post-conflicto. Y eso es lo que vamos nosotros alistando. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en Engatilama? Alistando la sociedad y la ciudadanía. Por eso estamos hablando de consejos, de paz, de consejos, de salud y de salud, organizaciones de mesas de participación de jóvenes. Y vamos a seguir avanzando en temas como aportes, en temas del proyecto que tenemos también de la red de medios. Es decir, cómo nos organizamos para la participación social y ciudadana. Si no logramos tener una participación fortalecida, difícilmente vamos a poder sostener políticas sociales que necesitamos para este proyecto que nos viene. Un alcalde cercano a la comunidad, cercano a la gente. Lo hemos visto recibiendo premios de verdad de la comunidad. Pregunta Roberto Pirola, director del periódico Adulto Mayor. Muchas gracias. El alcalde se acaba de estudiar en la rama. La sesión es extraordinaria para la creación del consejo de la justicia. ¿Qué es lo que nos puede contar? Claro, ya empieza el debate del consejo local. Miras a la creación del consejo local de sabios y sabias. Creo que hay toda la voluntad de la Junta Administración Local y de la Alcaldía. Y no solo eso, sino en general de toda la ciudadanía. Y además porque recordemos que este proyecto es fruto de un proceso de participación social y ciudadana. Eso no fue solo un tema de invención de la alcaldía, sino que yo debo reconocer que líderes preocupados de persona mayor han participado en esta dinámica. Y que por supuesto vamos a ver un debate muy interesante. Y creo que es de los proyectos más interesantes que podemos presentar y que vamos a tener una participación y un interés realmente fuerte. porque efectivamente se vuelve algo muy simbólico. Y es que es de las primeras experiencias fuertes de fortalecimiento social y ciudadano con miras al proceso de conflicto. Y que sea la persona mayor en esta localidad donde está tan bien organizada que yo creería que la persona mayor es algo realmente que nos alegra. Alcalde, ¿este tipo de proyectos actualmente tienen que hacer un proceso de participación social y ciudadana, en cabeza de la misma persona mayor? Es cómo seguimos propiciando las articulaciones de las instituciones. Aquí es un tema, el tema de la persona mayor, es un tema que tenemos que unir todas las fuerzas posibles. Aquí no solo es un administrador de local y alcaldía, tenemos que unirnos con integración social, con integridades comunitarias de estar familiar, con las comisarías de familia. Aquí hablamos del tema del maltrato, el maltrato de tenemos que con la mujer, persona mayor. Tenemos serios problemas de maltrato real que tenemos que colocar con contundencia. La policía, el sector privado también. Es decir, aquí necesitamos entre todos cada vez unir más fuerzas en torno precisamente a sancionar de manera de integrar tantos problemas tan complejos que tenemos en esta localidad con la persona mayor. Gracias. Pregunta Magdalena A. E. Barrera, directora del informativo ciudadano. Más que pregunta, quiero más que todo agradecerle al doctor Carlos Narajo por el fortalecimiento en los medios este año. Fue una gran labor. De hecho, todos creo que resultamos beneficiados y dando a conocer sobre todo lo que se hace en la localidad, como fue el caso acá de la oficina de atención al ciudadano, de medio ambiente, Alcalde, ¿qué viene para los medios comunitarios? Vamos a continuar con este proceso de fortalecimiento de medios. Así que nosotros no vamos a desfallecer, todo lo contrario, vamos a seguir trabajando en esto. Creemos firmemente que el papel de los medios alternativos, los medios alternativos pueden contar una verdad que a muchos no les interesa contar. Y creo que es parte de la esencia de lo que vamos a seguir trabajando. Doctor Carlos Mauricio Naranjo Plata, el alcalde local de la localidad décima de Engativá. Su último mensaje para todos los televidentes de Telemorisco, de Multivisión, de Canal TV Bogotá, de Bogotá Social Televisión y a los medios alternativos de la localidad de Engativá. Quiero, obviamente, siempre es importante agradecer a la localidad, agradecer a todas las personas, porque creo que acá en Engativá hemos entendido que necesitamos, como les decía, unifuerza. Necesitamos más que encontrar lo que nos separa, encontrar realmente los que nos pueden unir. Creo que la labor social, la búsqueda de la paz, la búsqueda de la inmunificación de nuestra población, sobre todo nuestra población más vulnerable, realmente tiene que ser un estandarte de trabajo para todos nosotros. Y vamos, si tengan la plena certeza, que como alcaldía vamos a seguir trabajando en todo esto. No vamos a desfileciar, tenemos un equipo, además, muy humano en esta alcaldía. Tenemos una junta administradora local que también está en la misma línea. Creo que todas las condiciones que también tienen esa localidad están dadas para que sigamos trabajando, construyendo una sociedad que nos merecemos, es una sociedad de paz, es Engativá, que todos soñamos. Gracias, alcalde, muy amable, y continuar allá en estudios. Muy amable, muchas gracias.